México colocó este miércoles 6 mil millones de dólares en bonos a 5, 12 y 31 años, en una operación que registró la mayor demanda en la historia del país. El nuevo bono a 5 años es por mil millones de dólares, con una tasa de cupón de 3,900% y rendimiento de 4,125%, explicó la dependencia gubernamental en un comunicado. En tanto, la nueva referencia a 12 años es de 2,500 millones de dólares y tiene una tasa de cupón de 4,750% y rendimiento de 5,000%. El último instrumento a 31 años también es de 2,500 millones de dólares y cuenta con una tasa de cupón de 5,000% y un rendimiento de 5,500%. La emisión alcanzó una demanda de aproximadamente 28,500 millones de dólares, equivalente a 4,75 veces el monto total en la transacción, es decir, más de 4 veces. Además, contó con la participación de más de 420 inversionistas institucionales de todo el mundo. Esta es la colocación de bonos con mayor demanda en la historia del gobierno federal, sobre todo en los instrumentos de mayor plazo, como fueron los de 12 y 31 años. Y quizás se pregunten en este momento, ¿nos estamos endeudando? Y la respuesta es no. No, 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 no. No representa un endeudamiento adicional autorizado por el Congreso para el Gobierno Federal en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Viscal del año 2020. Este éxito representa una muestra de confianza de los inversionistas internacionales en el manejo de la política económica y de las finanzas públicas del país. Y ahora, el análisis. La pregunta que a todos nos mueve. ¿Fue deuda o no fue deuda? En estricto sentido, sí es deuda, señores. Pero el acto sensu no es deuda. ¿Por qué no es deuda? Porque en números, según el Ejercicio Fiscal 2020, ya estaba estipulado este endeudamiento. No obstante a lo anterior, yo creo que sí es importante recalcar que no fue un endeudamiento como los de hace años. Es decir, no se contrajo una obligación con el FMI. No se contrajo una obligación con el Banco Mundial. No se contrajo una obligación con ninguna entidad financiera internacional. Por el contrario, me parece que fue una medida muy inteligente y muy exitosa. Al capitalizar al país con el instrumento financiero más económico del mercado internacional de valores. Un ejemplo sencillo es cuando una persona, una empresa, le es más caro contraer un crédito financiero con un banco que con el mercado bursátil. Porque el mercado bursátil tiene tasas más accesibles que un banco financiero. Sin embargo, me parece muy loable este instrumento financiero porque busca mostrar confianza a los mercados internacionales sobre la política monetaria en México. Pues hay que recordar que en el 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto contrajo una deuda para reestructurar la deuda históricamente ya existente. Eso, amigos míos, sí es una deuda. Así que ya me imagino la opinión pública del día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador está endeudando al país. Y pues bien, antes de opinar, amigo, quiero que recuerdes que en México hay más de 300 empresas inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores. Las cuales emiten bonos de deuda para capitalizarse y hacer posibles sus proyectos. Son empresas que ya no acuden a los bancos, a las entidades financieras convencionales a solicitar créditos carísimos. Pues bien, te dejo en los comentarios, amigo, y hasta otro video. Amigo, videonauta.